Hola, mi nombre es Ernesto Ballesteros, soy artista visual y la obra que presento en esta muestra es Pequeño Espacio de Concientización Cosmológica. Bueno, vengo trabajando en este terreno hace años. La primera vez que fui a un taller, creo que estaba en la primaria, en la escuela primaria todavía, y fue el más hermoso de los talleres a los que fui. Un artista que se llamaba Alberto Brussone nos enseñaba a dibujar lo invisible, la relación entre las cosas, más que las cosas, y eso me lo guardé hasta el día de hoy. Y sobre todo aprendí mucho de las y los artistas que me rodean desde siempre, los mayores que yo y sobre todo los más jóvenes que yo. Esa fue mi escuela y sigue siéndola. Siempre vi el arte como, por lo menos mi trabajo, como un espacio de libertad. Así que siempre me acoplea a mi naturaleza para llevar adelante mi trabajo. El trabajo que presento en esta muestra, El borde de sí mismo, tiene una… que se llama… es una acción. Tiene como una… un primer capítulo hace muchos años, yo no sé si era finales de los 80 o principios de los 90. Creo que era finales de los 80, en donde hice un trabajo que era una instalación más que una acción, que se llamaba igual, Pequeño Espacio de Concientización Cosmológica, en donde uno accedía a un espacio en donde había preguntas ploteadas en la pared, que tenían que ver con el estudio de donde vivimos, del universo en donde vivimos. Y si a algún ser le interesaba alguna de esas preguntas, podía ir a un cuadernito donde estaba la respuesta. Ahora tiene como la… es una versión en donde yo estoy frente a las personas que quieren venir. Y básicamente es algo… estoy repitiendo lo que… lo que sucede muchas veces en alguna reunión, alguna fiesta, alguna cena en donde masacro a mis amigas y a mis amigos con el mismo tema siempre. Porque más allá de que sea artista, siempre me interesó saber la naturaleza del mundo que nos rodea y la realidad, qué es eso que está ahí, que pareciera que está afuera, pero en realidad estamos nosotros dentro. Entonces básicamente el trabajo es una sala grande, a oscuras, solo iluminada por una luz que me ilumina a mí y a la gente presente, hablando de un espacio enorme, oscuro, en donde somos iluminados por nuestra estrella, el Sol. Y en la medida de lo posible, simplemente no es una clase de astronomía ni mucho menos, pero es como compartir esa atmósfera sobre todo, esas preguntas, que alguna vez uno se las hace muy a la pasada sin esperar respuesta y otras personas investigamos un poquito más, pero tienen tanto que ver con nuestra naturaleza y con el arte también. No. 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 No.